¿Qué es el Consejo Directivo y las autoridades de las Facultades de Filosofía y Letras? El Consejo Directivo y las autoridades de las Facultades de Filosofía y Letras definimos la necesidad, la conveniencia, la oportunidad de reconocer los derechos de las personas que cuidan, que en general son mujeres o aquellas personas que tienen los papeles femeninos en las familias. Por ello definimos ofrecer un espacio para niñas, niños, niñes de 2 a 12 años en paralelo con jornadas que convocan una enorme cantidad de personas un espacio físico, lúdico, artístico, recreativo, pensado por profesionales de educación que tenemos en nuestra casa de estudios y un espacio paralelo a las actividades En este caso son estas jornadas, a futuro podrán ser otras jornadas, otras actividades y un espacio blooming que 준비� numbers que suceden